Los seis cantones en la región brunca registran una tasa de reproductividad menor al 2%, según el informe del Observatorio del Desarrollo de la Universidad de Costa Rica para esta semana. Según los datos suministrados a este medio, cuatro cantones reportan una baja y dos un incremento leve. Aquí los datos. Pérez de León en la semana 4 tenía una tasa de contagio de 1.46 y pasó a la semana 5 a 1.19%, es decir, disminuyó. También bajó en Buenos Aires de Punta Arenas, pasó de 1.51 en la semana 4 a 1.46 en esa semana 5. OSA aumentó, en este caso de 1.34% a 1.46%. Golfito también reportó una baja de 1.30 en la semana 4 a 1.20 esa semana 5 en la tasa de contagio. Si hablamos de Cotobrú, tuvo un leve incremento, pasó de 1.14 a 1.19% y el Cantón de Corredores también registró una disminución, pasando de 1.98 a 1.68. Sobre el comportamiento cantonal durante la semana epidemiológica 5, es decir, del 30 de enero al 5 de febrero de este 2022, el Cantón de Pérez Celedón continúa como el noveno en el país. Si hablamos de distritos, en la zona sur aparece el de Bahía Ballena en OSA, que presenta un valor más alto del índice de riesgo de contagio, con 38 contagios por cada 1.000 habitantes. Gracias. 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 Gracias.